Cuando era niña, disfrutaba mucho las fiestas que se hacían en casa. Sobre todo porque se reunía la familia. Comíamos juntos, contaban aventuras chestosas y además bailábamos. Casi siempre llegaba el tío Charly. Todos lo querían mucho y decían que era muy divertido. A mí me caía muy bien porque jugaba conmigo y me decía que era muy bonita. No me importaba tener que ayudar a recoger al día siguiente. Me gustaba ayudar a mi familia. A veces hasta el tío Charly se quedaba a limpiar. Sin embargo, un día algo cambió. El tío Charly se había quedado en casa y cuando nadie más estaba cerca me dijo Hoy te ves especialmente guapa. Me sentó en sus piernas e intentó darme un beso. Aunque esa vez logré escapar de él, me hizo sentir muy mal. Lo peor fue que al ratito me dijo que la siguiente ocasión la íbamos a pasar muy bien. Pues pensaba enseñarme unos juegos nuevos muy divertidos. Que de seguro me iban a gustar. Y yo, por algún motivo, me sentí asustada. Como si me hubiera amenazado. No sabía qué hacer o si debía contárselo a alguien. Hasta que una tarde, mientras volvíamos del parque, mi mamá me preguntó por qué estaba tan triste. Y aunque me daba pena, le dije la verdad. Mi mamá no me creyó. Me pidió que dejara de decir mentiras y hasta dijo que por mis mentiras podía crear problemas y separar a la familia. Pronto tuvimos otra reunión familiar. Ese día, mi tío le pidió a mi mamá que lo dejara quedarse a dormir en la casa. Antes, eso me hubiera dado gusto. Pero, esa vez, sentí miedo de lo que pudiera ocurrir. No la pasé bien. Dije que prefería irme a dormir y mi mamá me dio permiso. Solo que antes, mi tío me advirtió que al rato pasaría a darme el beso de las buenas noches. No entendía por qué mi tío se portaba así. O él siempre fue igual y yo no me había dado cuenta. O todo esto era mi culpa y yo, sin querer, lo provoqué. No sabía qué pensar, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo. Cuando pensé que iba a tener una pesadilla aún estando despierta, llegó mi mamá a decirme que durmiera tranquila, porque le había ordenado al tío Charlie que se fuera y que nunca regresara a nuestra casa. Es verdad que al principio mi mamá pensó que yo mentía y eso me hizo sentir mal, pero a partir de lo que le dije, ella empezó a fijarse más. En la fiesta vio cosas que no le gustaron y decidió actuar. Ella me explicó que fue mi tío quien no se portó bien y que yo no había hecho nada malo ni era culpable de nada. Me felicitó por haber tenido el valor de hablar y se disculpó por no haberme creído al principio. Yo me sentí muy segura, porque a pesar de que a mi mamá le costó trabajo creerme, al final lo hizo y me defendió, porque sé que en otros casos esto no ocurre así con la primera persona que hablas. Entonces hay que seguir contándoselo a otros adultos en los que confiemos, hasta que alguno nos crea y nos ayude a alejar a quien nos hace sentir mal. Si estás viviendo una situación similar, busca ayuda. Habla con tus padres, maestros y familiares o en quienes más confíes. Y también puedes llamar a estos teléfonos. ¡Gracias!